qué pasó amigos cómo están saludos hoy busco finalmente un momento y les traigo lo que es un vídeo ejemplo aquí con la cámara trasera del htc 10 estamos utilizando lo que es grabación en 1080 a 30 marcos por segundo miren ustedes qué chévere el bote ese que estamos aquí viendo tenemos lo que es el estabil estabilizador de foto y vídeo y estamos en un lugar espectacular aquí de vacaciones con las dos familias la familia mía la familia de la esposa en lo que esa se llama braway on the beach y esto está localizado en merl beach carolina del sur un lugar muy muy bonito como ustedes ven es un parque grandísimo toma aproximadamente unas tal vez unas cuatro horas en recorrerlo sin detenerte si te detienes en diferentes puntos definitivamente va a tomar tal vez todo un día inclusive posiblemente dos días hay un acuario también hay helicópteros que puedes montar como ves ahí vemos uno creo que el helicóptero cuesta 20 dólares y te lleva todo alrededor del parque pero me parecía que este era una excelente oportunidad para mostrar a ustedes lo que era la calidad de la cámara el htc miren ustedes los peces aquí abajo no son pirañas pero muy bonito este lugar aquí vemos el helicóptero pasando arriba increíble ahora voy en el tema del htc amigos felicidades a todos ustedes que tienen el htc 10 felicidades también a este sí porque en mi opinión y después de haber estado jugando con este teléfono por un promedio de digamos que se dio un mes mes y medio que lo tuve antes de devolverlo yo diría honestamente yo diría que es el mejor teléfono que este sí ha sacado hasta la fecha no solamente en el look y en el diseño pero también en lo que es la cámara finalmente nos dieron lo que es una cámara con lo que es las capacidades de cámara manual así que ya estamos prácticamente a lo que es el mismo nivel que lo que el y lo que son los samsung con las cámaras manuales así que me gracias por el vídeo suscríbete por más y lo veo en la próxima amigos chao